Voy a empezar más simple. Como Maya dijo, les voy a platicar de la calidad del aire y los efectos en la salud, pero primero quiero escuchar de ustedes. ¿Qué es la calidad del aire en su opinión? Lo pueden poner al chat o pueden decir lo que sea más fácil, pero quiero escuchar de al menos cinco de ustedes. Hola, buenas noches a todos. Para mí la calidad de aire es el aire que respiramos. Ya es el aire que respiramos. Gracias. María, ¿tienes la mano? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María Delgado y pues es lo vital. Definitivamente es la sobrevivencia. Dependiendo de la calidad, es el tiempo de duración para nosotros. Gracias. Gracias, María. ¿José? Sí, para mí el aire es importante y mientras menos tóxico y libre de contaminación esté, mejor para todos. Gracias, José. ¿Rocío? Para mí es el nivel como de pureza o de limpieza del aire. Ya sea, sí, qué tanto está limpio o qué tanto está sucio. Qué bueno. ¿Y Alejandro? Sí, bueno, la calidad del aire es, digamos que se basa en un test, en medir ciertos componentes del aire y hay un estándar que se debe cumplir para decir que ese aire es, tiene buena calidad, pero es respirable, no va a ser dañino. Pero tiene que tener, llenar ciertos parámetros de contenido de gases, de partículas, que lo hagan de buena calidad. Gracias a todos. Maya, ¿le puede seguir? La definición que tengo para ustedes es la medida de qué tan limpio o contaminado es el aire. Sé que todos me han dicho algo que conecte con esto. ¿El siguiente, Maya? No. La contaminación del aire es una mezcla de partículas y productos químicos. Los contaminantes del aire tienen un impacto negativo en la salud y el medio ambiente. Un ejemplo del impacto en la salud, la contaminación del aire puede causar o exacerbar enfermedades cardiopulmonares. Y un ejemplo con el ambiente, la contaminación del aire puede reducir el crecimiento de cultivos agrícolas o hacer que las plantas sean más susceptibles a enfermedades, plagas y estrés ambiental. Yo nací en Los Ángeles, de allí la contaminación del aire sí lo puedes ver. Pero la mayor parte de la contaminación del aire es dañina por su salud, incluso cuando no lo puedes ver ni oler. Y aquí en Portland casi nunca lo puedes ver oler, a la excepción de eventos extremos, como el último año con los incendios forestales. Hay fuentes de contaminación que vemos en nuestra casa y también al aire libre. Y pensando con la casa, las estufas de tu cocina, cuando aspiras, las alfombras y muebles, cuando limpias, mojo, calentadoras, estufas de leña y chimeneas y pintura. Es importante ventilar tu casa cuando cocinas. Prender el ventilador si tienes uno o simplemente viendo una ventana. Ayuda con tu calidad en el aire en la casa. Y afuera, los carros, autobuses, camiones de cargo, equipo y maquinería de construcción, procesos químicos y industrial, refinerías de petróleo y gas, encendios de leña, estufas de leña y chimeneas y los incendios forestales. Y todas estas fuentes pueden ocurrir en un solo lugar o estar distribuidas en toda la área. Aquí tengo una tabla de una lista de contaminantes comunes. Cuando tengan tiempo, lo pueden revisar y si tienen preguntas, después me pueden preguntar. Pero el más común es la materia particular, que se conoce como PEM 2.5, el PEM 10. Y un ejemplo de la fuente de contaminación del aire con la materia particular es con transportación. En los carros, barcos, aviones y también en la carretera, los descastes de llante. También aquí tengo otra lista para ustedes, que uno común es el monóxido de carbono. Y lo puedes ver, un ejemplo en los calentadores de espacio y de kerosina y gas cuando no hay ventilación. La contaminación es igual, son riesgos desiguales para tu salud. La mayoría de las concentraciones de contaminación del aire no se distribuyen uniformemente en nuestros medioambientes. Este mapa es de una investigación local en Portland, que mide y modela los niveles de dióxido de nitrógeno. El nitrógeno proviene de la combustión, que es que queman algún tipo de combustible. Porque los carros, camiones de cargo, autobuses, son las principales fuentes urbanas de dióxido de nitrógeno. Y este mapa muestra las concentraciones más altas cerca de carreteras y otros lugares con más fuentes. Los niveles de contaminación pueden diferir por una variedad de razones. Si vives o trabajas más cerca de varias fuentes de contaminación del aire, aumentará tu exposición. También los patrones de viento y el ambiente construido pueden afectar la forma en que el aire se mueve y dispersa la contaminación. La falta de árboles también afecta el aumento de los niveles de calor que sentirás. Y también los árboles pueden ayudar a reducir la contaminación al interceptar más partículas. Estas marcas en el mapa que ves son donde todos ustedes viven, para que puedan ver cuánta contaminación hay cerca de tu casa. Disculpa, Elisa, Denise. ¿Y qué significan los colores más claros o más oscuros? Sí, lo más oscuro donde ves las carreteras es que hay más contaminación, más dióxido de nitrógeno. Que hay más caros camiones que hay más combustión. Y eso es lo que causa la contaminación del aire en estos lugares. Perfecto, muchas gracias. Y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos compartido. Sé que pasamos un poquito rápido, pero ¿alguna pregunta para Denise? ¿Qué son las estrellitas azules y ya? Sí, May y Elizabeth me compartieron donde viven ustedes. Y esas marcas son las casas de cada uno de ustedes. Porque veo que muchos están en Gresham. Esas estrellas son de las casas en Gresham, también en Portland. No más para que puedan ver que cerca se están de contaminación. Sí, exactamente. Así que veo varios puntos que están cerca de esos colores más oscuros, ¿no? Que de pronto están más cerca a sitios donde están más contaminados. María, veo que tienes la mano alzada. Adelante. Sí, me imaginaba esas estrellitas que son los puntos de donde uno está ubicado, como mencionaron. Pero por decir que estaba abriendo para ver exactamente los de Gresham. Yo vivo en Gresham, entonces vienen siendo las tres estrellitas que están al último. Sí, sí, y como la investigación nomás era de la ciudad de Portland, no alcanzó todo de Gresham. Pero te puedo decir que la contaminación del aire es parecida a donde antes que se va a la área blanca. Que es un poco más bajo, porque hay menos carreteras grandes ahí. Sí, correcto. Y sí, se siente mucho, mucho menos que cuando voy a Portland. Inmediatamente uno siente los olores y en los ojos también. Muchas gracias. Ana Berta, ¿tienes la mano alzada? Adelante. Una pregunta. El nitrógeno. El nitrógeno es buen. Yo no sé nada, pero el nitrógeno, ¿es bueno o es malo? Es malo en altas concentraciones. Es lo más puro, pues no te afecta tanto. Pero cuando es de combustión, como es de los carros o transportación, es daño y peligroso. Perfecto. Muchas gracias por sus preguntas. Si no hay más, podemos continuar. Lo que iba a decir más del otro, tengo un poco más. Nomás quería decir un poco más de cómo los riesgos son desiguales para la salud. El trabajo está bien establecido nuevamente en la literatura epidemiológica que los riesgos para la salud y las cargas para la salud de la contaminación del aire son sentidos de manera desigual por diferentes poblaciones. Un reportaje del condado de Moldoma utilizó datos modelados de partículas del diesel del Departamento de Calidad Ambiental de Oregon y encontró que los distritos centrales con al menos del 15 por ciento del área que identifican como negros, afroamericanos, asiáticos, latinos, tenían un estimado de dos a tres veces niveles medios más altos. De concentraciones de concentraciones de contaminación que los distritos centrales con 90 por ciento o más de poblaciones blancas para que ven que de verdad afecta a las comunidades de color más que las comunidades blancas. El humo de encendios forestales es una mezcla de partículas pequeñas, gases y vapor de agua. Aquí lo tengo en inglés y español porque cuando ven, no sé si en Facebook, en las noticias, el nombre en inglés les ayuda a saber cómo se conoce en español el monóxido de carbono, dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volatiles y los tóxicos del aire. Aquí lo tengo en inglés también. La mayoría de los impactos del humo en la salud se deben a las partículas muy pequeñas, también conocidas como PM2.5. Son partículas que tienen un diámetro menos de 2.5 micrones. Y cuando ves otro número como PM10, es que los partículas son menos de 10 micrones. Aquí puedes ver que un grano de arena de playa fina es 90 micrones. Una pedazo de cabello es 50 a 70 micrones. El PM10, que son los partículas de menos de 10 micrones, son los círculos azules que puedes ver relativo al cabello. El PM2.5 son los círculos rojos. Y eso también se llama el material partículado fino. Y son tan pequeños que pueden alcanzar partes profundas de los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo. Pueden pasar por las defensas naturales que tiene nuestro cuerpo porque evolucionamos con partículas más grandes como polvo. Y las partículas que tenemos ahorita por transportación son muy, muy finas. Y algunas de estas partículas son tan pequeñas que pueden pasar a la sangre, llevar el aire, sustancias químicas, tóxicas, que son un componente de las partículas a su cuerpo. ¿Hay alguna pregunta sobre esto como para clarificar? Bueno, gracias. Continuamos. El humo de los incendios forestales y la polución puede enfermar a cualquiera. Incluso a una persona sana puede enfermarse si hay suficiente humo en el aire. Los síntomas son ojos ardientes, moqueo, como son irritación en la garganta, dolores de cabeza y tos. También hay irritación y inflamación pulmonar puede empeorar crónica enfermedades cardiopulmonar, como asma, entesima y época es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También afecta negativamente el sistema inmunológico y algunos cobran más riesgo que otros. Una persona, como dije, con enfermedad cardiopulmonar, una persona con diabetes y una persona con diabetes también está en mayor riesgo de enfermedad cardíaca porque otras complicaciones de salud podrían ser reservadas por la inflamación en los pulmones y otras partes del cuerpo debido a las partículas. El humo de los incendios nos afecta a los sistemas respiratorios y cardiovascular al cuerpo casi de mediano. Para las personas con diabetes también estudios académicos han encontrado un aumento de las complicaciones de salud dentro de las 48 horas de la exposición al humo. También los ancianos tienen efectos, las mujeres embarazadas durante el embarazo. Los cambios psicológicos son como frecuencias respiratorias más altas y aumentos en los volúmenes de sangre y plasma aumentan la vulnerabilidad de la mujer a exposiciones ambientales. Además, durante momentos críticos en el desarrollo del bebé, la exposición de una madre al humo de los incendios puede dañar el feto en desarrollo. Niños también están en riesgo. Los niños respiran más aire en relación con su tamaño y son más activos que los adultos. Eso significa que su exposición aumenta. Los pulmones de los niños todavía están en desarrollo y están creciendo y también tienen menos disposición nasal de partículas. Y lo que significa es que una mayor proporción de las partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos también dice que los niños pueden experimentar una angustia emocional significada como resultado de la ansiedad o dolor después de un incendio. Es importante considerar no solo las posibles implicaciones para la salud física del humo de los incendios forestales en los niños, sino también las posibles implicaciones psicológicas a largo plazo. Se ha demostrado que los efectos adversos sobre los pulmones en desayuno durante la infancia tienen efectos sobre la salud a lo largo de su vida. No sé, Denise, si quieres recibir algunas preguntas aquí o comentarios. Por ejemplo, para mí, clarificar las razones por cuáles una persona con diabetes tiene más problemas al estar expuesto al aire. ¿Puedes explicar un poquito de eso mejor? Sí. Sí. Una persona con diabetes puede estar en mayor riesgo porque cada, como el humo y todos los contaminantes del aire te afectan a tus pulmones. Cuando tienes diabetes, las complicaciones de salud causan inflamación en tus pulmones. Y como tus sistemas están más bajos, te afectan más cuando hay más humo y contaminantes en el aire. También han encontrado que cuando estás a un aumento de concentraciones del PM, el partículo que está niño, puede causar un aumento en las concentraciones de glucosa en la sangre. Ok, muchas gracias. Entonces, ya porque existen otros efectos en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema cuando tenemos diabetes, estamos más propensos que una inflamación causada por esas partículas afecte a nuestro sistema. Sí. Muchas gracias. Bueno, ¿quieres continuar con la siguiente? Sí, con eso está bien. Bien, para nomás platicar un poco del impacto de COVID, como COVID te afecta con tus pulmones, los impactos negativos en la salud del humo te hacen más propensos. Estudios del 2020, el último año y este año han demostrado que las comunidades expuestas a una mayor cantidad de las partículas en el aire han aumentado las infecciones por COVID. Y también la exposición a las partículas puede aumentar la gravedad de los síntomas y resultados de salud de COVID, que incluye la muerte. Siguiente, por favor. Existen muchos tipos de diferentes instrumentos y sensores para medir cada contaminante. Esa también incluye el clima. Esa foto que tengo allí es un ejemplo de una estación que mide arriba. Hay como 12 o 15 instrumentos que miden la calidad de aire. Ya dentro de la estación hay las computadoras y todo el equipamiento para poder calcular. El más grande en Portland es en el aeropuerto cuando los incendios del último año. Ahí es donde calcularon la contaminación del aire para la ciudad de Portland. Y para saber cómo está el aire usamos el índice de calidad del aire que combina muchos tipos de medidas por lo que sea para poder poner toda tu atención a un valor y a un escala de colores. Y ese índice te ayuda a entender lo que la calidad del aire local significa para tu salud. Hay seis categorías de verde a granada que puedes a granada de 0 a 500 y bueno peligroso. Y cada color delirá tipos de personas que puedan tener riesgos para la salud dependiendo el nivel de contaminación actual. En el próximo tengo todos los colores y descripciones. Verde puedes ver que es bueno, no tiene riesgos para todas las personas. Naranja es un importante color porque es cuando empieza a ser, hay un riesgo para grupos como personas con enfermedades cardiopulmonares, los niños, los ancianos, mujeres embarazadas. Estos grupos deberían reducir la actividad física y el tiempo fuera para reducir la exposición. Ya cuando llegues a rojo, morado, granada, es peligroso para casi todos los grupos de personas. Y yo quiero decir que estas diapositivas, esta presentación se las vamos a enviar a todos y a todas ustedes para que tengan esta información a su mano. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo trabajo, no sé, afuera y veo que la calidad del aire está entre el rojo, el morado y la granada, ¿cuáles serían algunas de las maneras en las que yo me podría proteger? Sí, pues como también con COVID tenemos un cubrebocas, también te ayuda. Tienes que encontrar uno como los que usan en el hospital que pueden filtrar las partículas. Pero lo más importante es no estar afuera durante esos tiempos. Si trabajas afuera, es más difícil tratar de encontrar trabajo adentro o preguntar a tu jefe si puedes cambiar ese día, lo que sea más fácil. Pero ir a correr afuera, caminar, atender a tu jardín no se recomienda durante este tiempo. Y la otra pregunta es, ¿puede la calidad del aire ser mala cuanto hay lluvia así como ahorita? Sí, también. Por eso dije al principio que no puedes ver ni oler la calidad del aire, es difícil saber, es invisible. Y después, al fin de la presentación, tengo unos recursos de cómo encontrar esta información en Portland y cerca de donde vives, en Gresham, para saber cómo tomar acción. Gracias. Y Mercedes nos pregunta exactamente eso, ¿dónde puedo checar desde el celular cómo está el aire? Y como dice Denise, ahorita más adelante vamos a mirar algunos recursos y aplicaciones para ver eso, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Y el último que tengo para ustedes es cómo construir su filtro de aire. Sí, entonces, si me permites, si se acuerdan todos ustedes recibieron un ventilador y un filtro. Yo decía que lo íbamos a armar todos juntos, pero la verdad es que si lo hacemos aquí en el taller se nos va a pasar mucho tiempo. Pero entonces lo que vamos a hacer es ver un video y Denise nos va a platicar. Y más adelante les daremos una guía impresa de cómo armar su propio filtro casero. Pero para eso tenemos su ventilador y su filtro. Este video es el último año cuando tuvimos los incendios. Es en inglés, pero para explicarle, es muy fácil construir un filtro que limpia el aire removiendo las pequeñas partículas del aire sucio. Los filtros son construidos para atrapar esas partículas y usamos un ventilador que es de 20 pulgadas y también los filtros son de 20 pulgadas. Y nomás con cinta accesibles los puedes poner a los dos. En el video lo va a acostar el ventilador poniendo el filtro arriba. Lo importante lo vas a poder leer en la guía después. Lo importante es el filtro tiene unas flechas. Pero hay unas flechas que señalan donde va la dirección del aire y lo vas a poner esa flecha al lado del ventilador para que el aire se pueda mover y atrapar las partículas. También algo importante. Todos los filtros son de número de merve. Merve es el que efectivo es el filtro atrapando partículas. El número más alto es mejor. Trece o alto es lo que ocupas. Aquí ves que no más así con cinta, con el duct tape fácil, fácil se pone en menos de un minuto. Lo puedes, lo puedes construir. Y cuando el aire pasa por el filtro, captura más y más partículas de niñas. Cuando tengas tu filtro listo, lo pones en el centro de un cuarto o la sala donde pasas más tiempo. No puede limpiar casas o cuartos grandes. Por eso también es importante mantener que las ventanas y las puertas estén cerradas. Esto evita que el aire contaminado vuelve a entrar a su casa. Y cuando hay humo fuera, también es importante prender tu ventilador con el filtro durante o después de algo que crea contaminación del aire en su casa. Cuando cocines, aspires, por al menos de 15 minutos. Y tenemos que cambiar el filtro cada tres meses o cuando ves que aparezca sucio. El filtro puede hacer que el ventilador te baje más y se caliente. Así que apágalo cuando no estés en casa. Y también para tu seguridad, apágalo si todos en tu casa están dormidos. Y si tienen preguntas de esto. Aquí veo Magdalena. Adelante Magdalena. Sí, yo quería preguntar sobre los aires acondicionados cuando hay como incendios así. Porque ya ve que mayormente pasa para tiempo de calor. Y mucha gente pone sus aires acondicionados en sus casas. Con los aires, ¿cómo le podríamos hacer? O de planos los aires no pueden funcionar para cuando hay mucho incendio. Sí. Cada aire acondicionado es diferente. Me pueden mandar el tipo que tienen y les puedo decir. Si tienen uno que es central, ahí viene con un filtro. Si es uno que pones al lado de la ventana, venden filtros que puede trabajar junto con tu, para tener aire fresco. También si no tienes uno, cuando está caliente, no cuando el aire está peligroso. Pero si nomás es un día caliente en el verano, puedes poner tu filtro así en la ventana y todo el aire que trae va a estar limpiado. Pero si tienen más preguntas de específicos aires acondicionados que ya tienen, me pueden mandar un foto o información y les puedo decir cómo poner un filtro en eso. Denise, entonces dices que si por ejemplo hay humo o incendio cerca y hay humo de incendios, es mejor no prender algunos de esos aires acondicionados que se ponen en la ventana, que salen a la ventana. Sí, sí, porque ellos no pueden limpiar el aire, se traen el aire que está fresco, pero tiene todavía los contaminantes del aire. Y también en esos tiempos, cuando ves que el índice de calidad del aire está peligroso para tu salud, se recomienda tener todas las ventanas y puertas cerradas. Y mi apartamento donde vivía antes, el balcón, la puerta no se cerraba muy bien y yo tenía que con el duct tape cerrar el endor para poder preventar que todo el aire estén este. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Veo, Rocío dice, ¿cuánto tiempo debe estar funcionando el ventilador con el filtro? Al menos de 15 minutos, muy largo, como más de una hora y se puede calentar mucho el ventilador porque no estaba destinado para usar con un filtro y puede ser peligroso, pero al menos de 15 minutos. Y en el próximo... Decía, es prenderlo unos 10 minutos, apagarlo, prenderlo otra vez, apagarlo. Perfecto, gracias. Y una pregunta también, ¿cada cuánto se recomienda cambiar los filtros? Cada tres meses. O cuando ves que el filtro ya se mira un poco cafecito, cuando ves que está cambiando color y se mira sucio, se recomienda cambiar. Y los filtros que se usan con el ventilador son baratos, como 10 a 15 dólares dependiendo de cuántas compras y cada tres meses ojalá que no sea muy caro para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y Mercedes, ¿tiene una pregunta adelante? Sí, ¿el purificador de aire hace la misma función que el ventilador con el filtro? Sí, sí, yo tengo un purificador del aire y es más caro, por eso tenemos el ventilador con el filtro, porque en total cuesta como 20, 30 dólares. Pero si tienes un purificador en tu casa ahorita, sí funciona bien. Y si nomás quieres algo para tener en un cuarto o para dar un vacino a tu familia, por eso también es algo barato que pueden hacer. Gracias. Perfecto, gracias por las preguntas. Seguimos con la siguiente. Eso nomás les puedo enseñar que sí es efectivo los ventiladores hechos en casa. Yo hice uno para mis papás el último fin de semana y ellos tenían dudas de ver si de verdad era efectivo. Esto es de un estudio del estado de Washington y me dio los niveles de contaminación del aire para aprender sobre la eficacia de estos filtros. Y cuando se usan correctamente, una casa, un apartamento pequeño se puede limpiar en, como dije, en 15 minutos o menos. Puedes ver después de nomás 3 y 4 minutos, reducir la contaminación del aire por casi 90%. Las líneas azul, eso es el carbono negro de afuera durante un evento de humo y el líneo verde es la calidad del aire dentro de la casa que estudiaron. estudiaron 15 casas usando este ventilador y ves que después de 3 minutos si pueden limpiar el aire. Porque es muy simple. Nomás en 3 minutos puedes hacer el filtro y puede hacer de verdad limpiar la casa muy bueno. Y ahora vamos a empezar con la pregunta. Sí, perdón. Muchísimas gracias, Denise. Quería parar aquí un momento y a ver si había alguna otra pregunta de toda esta primera sección. Ana Berta, sí, adelante. Denise, una pregunta. Me imagino que tus papás tienen más o menos mi edad. ¿Cómo quedaron contentos o qué dijeron acerca del filtro que tú quisiste? Quiero saber. Perdona que te pregunte. Me puedes decir otra vez, casi no lo escuché. Quiero saber, ¿qué dijeron tus padres que tienen más o menos quizás mi edad acerca del filtro que tú les preparaste? ¿Ellos quedaron contentos? ¿Dijeron que sí? ¿Dijeron que no estaban seguros? ¿Qué dijeron? Todavía tienen sus dudas. Pero lo bueno es que este año no hemos tenido un ensayo en comercio de último año. Pero sí lo van a usar para la próxima vez. Especialmente el último año, mi papá, cuando los niveles aéreas estaban a 500, bien peligrosos. El otro día estaba afuera. Estaba cortando el pasto y como si nada. Y yo le seguí regañando que no, está bien peligroso. Y de verdad, como siento el sonido. Es difícil para él que entiende. Pero sí, yo creo que con esta presentación, ojalá que después lo vean que sí es efectivo. Y ojalá que también encuentres eso también. Gracias. Y veo, Rocío. ¿Tienes la mano, Alza? Adelante. Sí. Sí, me gustaría saber. Por ejemplo, si tengo acá mi calefacción. Y la enciendo. Y aunque la calefacción tenga, digamos, los filtros que tiene. Y los filtros los voy lavando continuamente. Aún así, ¿pudiera yo usar este, digamos, purificador casero? Sí, también se puede usar. Gracias. Oh, José, veo que tienes la mano alzada. Adelante. No le escuchamos, está. Sí, perdóname. Ahora me escucha. Eh, Denise, eh, no sé si tienes esta información, pero cuán efectivo es el sistema, que tenemos mucho en las casas de furnace con su filtro, eh, versus, eh, una unidad, eh, hecha como esa que tú presentas. Sí. Ah, eso también, eh, y eso es más efectivo porque, pues, circula el aire en toda tu casa. Ah, te puedo mandar otro video dado también de, ah, del, del mismo de Multnomah County, ah, y te enseñan cómo cambiar el filtro de, de tu furnace. Ah, porque es importante, especialmente si tienes ese sistema de HVAC, cambiarlo frecuentemente para, para que pueda atrapar todos los partículas de niños. Gracias. Gracias. Me la puedes enviar. Muchas gracias. Y estaremos enviándoles la presentación y más recursos, como, como dije antes. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra, eh, siguiente sección. Elizabeth. Ok, gracias, Denise, Maya. Ok, ahora vamos a hablar de la preparación para emergencias, ah, de incendios forestales. Ah, las próximas trajes que vamos a ver, todo forma parte de cómo prepararse para los incendios. Ah, entonces, si puedes hacer el siguiente, Maya. Ok, ahora vamos, ah, una de las primeras cosas que vamos a hablar es de esa mochila que les, ah, dimos a todos. Ah, voy a hablar sobre los diferentes artículos que están incluidos en la en la mochila. Ah, un recordatorio. Estos artículos que tienen en la mochila son los básicos de la fundación para crear un, ah, un kit de emergencia. Los artículos restantes, ah, los pueden, si ustedes ven en su mochila, tienen un libro de residencia de la comunidad. Ese libro, ah, es donde pueden, ah, encontrar sugerencias sobre otros artículos que pueden incluir. En su mochila entre las páginas 8 y 12, ah, y esos artículos restantes, ah, tienen que ser más apropiados para, para su familia. Por ejemplo, ah, prescripciones de medicina, contactos de sus doctores, ah, seguros, ah, de casa, de carro, ah, alimentos, ah, artículos que le traigan con, que los haga sentir cómodos a ustedes, ah, a sus, a los niños pequeños, a toda la familia. Fotos, ah, y contactos de familiares, ah, así de, dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Ah, lo van a encontrar en este libro, pero algunos de los, ah, no sé. Maya, ¿quieres, ah, añadir algo? Sí, sí, estaba pensando que si podemos hablar un poquito de estos artículos, de lo que hay aquí en el fondo, y a ver, todos recibieron su mochila, ¿verdad? Todos que están aquí presentes tienen su mochila, si quieren poder ir mirando los artículos o no, pero podemos hablar un poquito de lo que hay dentro. Sí, so, el primer artículo que vamos a ver es, ah, es el libro de resiliencia. Ah, si todos ven adentro de sus mochilas, todos deberían de tener el libro, ah, ah, el que muestra Maya. Ah, entonces, eh, si vamos a la página ocho de ese libro, ah, es donde empieza la sugerencia y la lista de los artículos que deberían incluir su kit de emergencia. Ok, so, para los siguientes artículos que tenemos en el, en la mochila, tenemos un libro de senderos. Ah, entonces, en este, en este pequeño libro, ustedes pueden, ah, poner la información de sus doctores. Ah, también es bueno para ir anotando, ah, exámenes médicos que se hayan hecho así para que ustedes tengan como un récord de todo lo que, ah, tienen, tienen, ah, en referencia de su historial médico. Ah, tenemos un botiquín de primeros auxilios o un emergency kit, como lo conoce, ah, lo conocemos. Ah, en este botiquín van a encontrar curitas, ah, medicamentos para dolor, guantes, por si en caso de una evacuación o ocurre un accidente en casa, necesitan que atender esa, esa herida. Ah, van a encontrar algunos, ah, algunos, ah, como medicinas para tratar eso. Ah, también van a encontrar una linterna o un flashlight, ah, adentro de sus mochilas. Esta les va a ayudar, por ejemplo, si tienen que evacuar de noche y no hay luz en su casa, pueden utilizar esta linterna. Ah, van a encontrar lentes también, por si los llegan a necesitar. Ah, ah, y van a, van a encontrar un cargador portátil. Ah, asegúrense de cargar esos cargadores en su casa y después ponerlos en el kit. Eso es muy importante por si se llega a ir la, la luz, ah, y tienen que evacuar de su casa y no van a tener acceso a, a un este, a un enchufe. Ah, con eso pueden cargar los celulares. Ah, el tape. Ah, el tape lo pueden usar, ah, ah, para hacer el fan, ah, el, el filtro y el ventilador. Ah, y la mochila, obviamente, para mantener todos los artículos en un solo lugar. Y cuando tengan que salir de casa, ya nada más es cosa de agarrar la mochila e irse. Ah, van a encontrar una herramienta de multiusos. Ah, si lo pueden ver, ah, tiene varios aspectos. Puede funcionar como desarmador por si necesitan que, ah, apagar algún, ah, algún switch de su, de su breakbox, ah, en su casa, ah, y no lo pueden hacer con la mano, lo pueden, pueden utilizar esta herramienta multiusos. Ah, es, también le van a encontrar una crema dental, ah, para, para ustedes y sus familias, si necesitan evacuar y, y pues, tienen lo, lo básico de higiene personal, ah, cepillos de dientes, ah, van a encontrar una cobija de emergencia por si, nuevamente, si tienen que salir de casa y, y necesitan mantenerse, ah, calientes, ah, ustedes tienen, pueden utilizar la, la cobija de emergencia. Ah, tienen una botella de plástico de agua, ah, que pueden llenar. En el libro me parece que menciona que el agua se tiene que cambiar cada tres a seis meses, ah, entonces, nomás de llenar y meterle a la mochila. Tienen los, ah, guantes. Entonces, esto lo usan cuando tienen que apagar cualquier cosa de electricidad y, y no, ah, para hacerlo más fácil, ah, y van a encontrar conchos, ah, esto es para que se mantengan, ah, secos, si es que está lloviendo y tienen que evacuar o ocurre algún otro, ah, desastre natural y así se mantengan, ah, secos ustedes. Ah, ya, ya, ¿tienen alguna pregunta sobre alguno de los artículos que recibieron o alguna otra pregunta? Magdalena, adelante. Sí, nomás quería decir que se saltó los cepillos de dientes, que fue lo que más me gustó porque son de bambú y esos son buenos que ayudan al medio ambiente esos. Son los que deberíamos de andar usando, pero por falta de economía o no sé, pues, han de estar caritos y yo pienso que, pues, los que tienen la posibilidad de usarlos, pues, deben de hacerlo para ayudar al medio ambiente. Me alegra que les gustó. Muchas gracias, Magdalena, sí, gracias, Elizabeth, que se tomó el tiempo de poder buscar esos y no son tan, no, no es tan costoso, pero sí, sí, el costo puede ser un problema a veces, pero sí, estamos tratando de usar elementos y cosas que sean menos dañinas para el medio ambiente. Y el doctor Alejandro puso en el comentario, se me olvidó, lo más importante, tenemos mascarillas en la mochila, también las pusimos, como ya estamos hablando de la cadera del aire, en cuanto se tienen que evacuar y tenemos un incendio forestal, por favor de poner eso para protegerse a ustedes y su familia. Esto también me recuerda, van a tener un silbato adentro de la mochila también, por si se llegan a separar y es de noche, le soplan al silbato y con eso pueden encontrar, localizarse entre ustedes. Y María Delgado, adelante, por favor. Sí, nada más igual agradecerles, está muy completo la mochila con las cosas, yo solamente le incluí algunas otras también que ya tenía, tomé yo también otro entrenamiento y me ofrecieron una llave, que es una llave que cierra el gas, entonces esa se la estoy incluyendo a la mochila. Y también le estoy incluyendo unos, ¿cómo se llaman estos? Lágrimas artificiales para los ojos, que a veces cualquier cosa dices, bueno, y ya son las cositas pequeñas, eso es lo que les estoy incluyendo, pero sí, está muy completa, gracias. Sí, muchas gracias María. Y como decía Elizabeth, esto es como una mochila básica, ¿no? Es como para empezar, para que ustedes empiecen su mochila de emergencia y ponerle esas otras cosas, por ejemplo, muy importante, medicinas. Yo soy asmática, entonces tengo que tener mis medicinas extras en mi mochila, una cobijita, un cambio de ropa, cosas que sean más como particulares para cada uno de ustedes y sus familias. Y otra cosa más, si tienen mascotas en su casa, también de incluir extra comida para las mascotas o cualquier otras cosas que ustedes necesiten que sea muy particular para su familia. Sí. Ok, so, otra de las cosas importantes, cuanto nos referimos para prepararnos de emergencia, es identificando los riesgos en sus casas, en sus lugares de trabajo y en las escuelas también. Por ejemplo, en la casa tiene que identificar en donde tiene las ventanas, si estamos hablando de un incendio forestal, asegurando que todas las ventanas estén cerradas para que el humo no entre en sus casas, viendo que tan cerca tienen el tanque de gas, de propano. Nuevamente, nuevamente, que tan cerca están los árboles, por si ustedes están cerca de una zona que está en medio de un incendio, para ver por dónde van a salir de la casa, para que no caigan ninguno árboles, mientras que ustedes están saliendo. Por ejemplo, donde es que, por ejemplo, si tienen el trabajo, trabajan con maquinaria pesada, viendo que no están cerca del pasto seco, porque eso puede ser una causa para un incendio. Entonces, asegurándose de eso, asegurando, viendo en dónde tienen la caja de los switches de la casa y apagando esos en caso que hay un incendio forestal cerca de su casa para que no vaya a causar ningún problema, o si se les va la luz, o algo así por el estilo. Y nuevamente, el aire es otro riesgo que tenemos en la casa. El humo es dañino para nuestra salud, entonces asegurándose que todo esté cerrado, que pongan el, aprendan el ventilador con el fan. Y otra cosa, en el libro, en la página número 26, habla sobre las, sobre las alarmas de humo, asegurándose, chequeando que todas esas funcionan, pueden hacer un test en donde la pachuran, y si pita, las baterías están bien, entonces funciona. Y si no, hay que cambiar las baterías o cambiar la, la alarma de, de, que detecta el, el, los inciendios. ¿Alguna pregunta sobre esto? Oh, tenemos un comentario. Una cosa que quería hacer es que hay, hay que estar, porque no sabemos dónde vamos a estar, ¿no? No sabemos dónde vamos a estar cuando haya un incendio forestal o cualquier otra emergencia. Entonces, mirar, como dice Elizabeth, identificar, identificar esos riesgos que hay, tanto en su hogar, como en su lugar de trabajo, o en, o en las escuelas de, de los niños. Saber qué riesgos hay si están cerca a zonas donde propensas a incendios forestales, donde no se está manteniendo los arbustos, a hacerse, porque, por ejemplo, un arbusto seco puede, hace, pues, se puede prender más fácil y prender las estructuras. Entonces, siempre estar pendiente de esos riesgos en todos esos sitios de trabajo, en su hogar, en las escuelas. ¿No podemos pasar a la siguiente? Ok, y ahora vamos a hablar de cómo crear un plan de comunicación, cómo prepararse. También, en la página 5 de su libro, van a ver la página que mira como esto, así, ahí es en donde pueden ustedes escribir sus contactos familiares. Entonces, una, otra cosa que es sugerida es que mantengan un contacto fuera de Estados Unidos, y la razón de esto es porque a veces cuando hay algún desastre natural en, en sus áreas, muchas veces las líneas de teléfono o no funciona, o están muy ocupadas porque están tratando de comunicarse todos ahí. Y si, dado caso, que ustedes se separan de sus familias, pero todos tienen ese mismo contacto con esa persona fuera de Estados Unidos, esa, esa persona fuera de Estados Unidos puede ser como la tercera persona que ayuda a conectar a todos y dar a saber que todos están bien, en donde están. Entonces, eso es un, eso es un, eso es un, eso es algo muy importante que aprendí haciendo este, este taller. Aquí pueden incluir la información de sus hijos, de las escuelas, de sus doctores, de las medicaciones que toman, y de las personas que viven al lado de ustedes también. Si vamos a la siguiente slide. Ok, so la importancia de conocer los vecinos, esto es importante. Antes de que suceda algún desastre natural y después igual, es importante empezar a conocer los vecinos antes porque así ustedes pueden averiguar quién tiene espacio como para guardar extra agua, extra o comida extra, por si se necesita. ¿Qué son las habilidades que ellos tienen, por ejemplo, si saben de carpintería, de reparación de casas, de si son electricistas? Porque muchas veces cuando ocurren estos tipos de desastres, a veces las ciudades son un poco sientas para responder y si usted conoce a algún vecino que es, que sabe cómo arreglar eso en casa, pues es fácil de trabajar en equipo y empezar a restablecir esa estabilidad. También es importante, también es importante si usted sabe que algún vecino tiene alguna discapacidad, si es mayor y cuando se viene el momento de evacuar, necesitan ayuda, entonces ustedes pueden comunicar con ellos. Y si ustedes no pueden comunicar con eso a los, a las personas que están ayudando a evacuar todos de su casa para decirle, oye, mi vecino en tal casa es mayor o tiene alguna discapacidad y va a necesitar ayuda extra para poder evacuar. Entonces, esa es la importancia de poder conocer, de tener conocimiento de los vecinos. Sí, pues aquí es, realmente es hablar de comunidad, ¿no? De cómo estamos creando nuestra comunidad y conociendo a nuestros vecinos y porque en casos, pues no somos solos, ¿no? No vivimos solos, no solo es nuestra familia, pero son todas las familias que están alrededor nuestra que se pueden ver afectadas y empezar a crear esa comunidad. Entre todos para apoyarnos en esos momentos difíciles, como hemos visto ya con el COVID, que pues nos estamos apoyando entre todos. Entonces, asegurarnos de cómo crear esas comunidades antes de una emergencia para poder tener esa resiliencia como comunidad y ayudarnos. Y vamos a la siguiente slide. Ok, so ahora, ya sabemos, estamos, otra parte de prepararse es saber cómo leer los niveles de evacuaciones. El primer nivel es el verde, que dice como que, ok, sabemos que está un incendio cerca de nosotros, pero aún no hay momento de evacuar. Oh, pero antes, atrás un poco. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando se trata de que hay un incendio forestal es tratar de mantener la calma lo más que uno pueda, porque si uno se estresa, nos afecta en el cuerpo, en la mente, no nos deja pensar claramente y hace que todos los que están alrededor de nosotros se sientan inquietos. Entonces, tratar de mantener la calma para que no ocurra el pánico. Pero usualmente, el nivel verde quiere decir que, bueno, nada más hay que supervisar, mantenerse informados a través de las noticias, de los radios, hablando con los vecinos nuevamente. Entonces, ya el nivel dos es cuanto, bueno, está más o menos cerca y como yéndose a preparar, ya agarrando los artículos que se necesitan para estar listos por si necesitan que evacuar. Ok, ya en este nivel también es cuanto ustedes pueden estar viendo cuáles son los lugares en donde tienen que irse por si tienen que evacuar y viendo más o menos cuando tienen que irse de casa. El rojo es cuanto ya es, ahora sí, vámonos de casa, agarrar la mochila, el perro, el gato, todos los que viven en la casa y en el coche y yéndose al lugar en donde han designado a estar seguro para que esperen a que pase el incendio forestal. Otra cosa es también manteniendo, observando el nivel de capacidad de cada shelter que la ciudad tenga para ver que no está lleno cuando ustedes lleguen y otras cosas que se me olvidó mencionar antes fue asegurándose que sus coches todo el tiempo tengan mínimo medio tanque de gasolina por si tienen que evacuar y tienen suficiente gas para llegar a su lugar donde tienen que irse. Yo creo que es todo en esta página. Elizabeth, ¿alguien tiene alguna pregunta o un comentario? Porque sabemos que muchos de nosotros vivimos un poquito eso el año pasado, ¿no? Con los niveles de incendios que hubo tan cerca a Portland. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir? Sí, yo tengo una pregunta. Exactamente como el año pasado y yo estaba haciendo esto de mantener la camioneta con gasolina, pero también estaba escuchando de que en cierto horario es mejor ponerle gasolina porque en cierto horario se evapora en el lugar y que no sé qué. Entonces, quiero entender, no sé si ustedes saben acerca de eso, ¿qué es mejor? Ponerle la gasolina en la mañana o en la noche? Bueno, realmente no tengo datos, no sé si Denise o Elizabeth. Yo sí sé que es mejor en temprano en la mañana porque como todos los líquidos cuando se calienta la gasolina se expanda y por eso es más mejor si lo compras cuando está un poco más frío, temprano en la mañana o en la noche. Pero la diferencia no es tanto, así que no se preocupen tanto de qué hora es mejor a echar gasolina. Muchas gracias por esa pregunta, María. Gracias, Denise. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta sobre estos niveles de evacuación o lo anterior? Ana Berta, sí. Yo quería decir que yo y mi pareja constantemente quizás no esté conmigo y siempre tenemos un nivel de preparación en caso de que yo no esté cerca de él o él no esté cerca de mí. Y hay que orientar a nuestros hijos porque la gente se vuelve como loca cuando pasa algo así y de momento estamos cogiendo una charla y estamos todos bien seguros de lo que vamos a hacer, pero cuando la cosa se pone color de oro en el Caribe hay que salir corriendo. Así que hay que tener un nivel de preparación mental y que nuestra familia decirle dónde nos podemos reunir. Exactamente. Siempre crear un punto, lo que se llama un punto de encuentro, ¿no? Como parte de ese plan de evacuación y de comunicación es pensar, bueno, nosotros si no estamos juntos, en qué punto de encuentro nos vamos a encontrar. Y si no es posible, como Elizabeth nos explicaba, por lo menos tener una persona que todos los familiares y personas cercanas puedan llamar para decirles dónde están. Porque van a haber veces donde las autoridades nos van a decir, tienen que ir a esta dirección porque el incendio viene por acá, entonces tienen que ir hacia esa dirección y hacia ese resguardo. Entonces siempre tener a una persona a la que tengan que llamar y también tener un punto de encuentro. Mi familia, nosotros tenemos un punto de encuentro donde la familia de mis tíos, una casa, ese es nuestro punto de encuentro. Pero dado caso que no se pueda, entonces tener a alguien a quien se pueda, que todos puedan llamar. Que esa única persona sepa dónde están todos. Pero muchas gracias, Ana Berta, por eso. Buenas noches. Sí, veo que alguien, no sé quién eres, Tete de Be. Buenas noches. Hola, soy Bella. Hola, Bella. Buenas noches. Sí, yo quería hacer una pregunta. Yo sé, la mayoría de nosotros, y hablo por todos, tenemos carro, pero si tengo unos vecinos, unas personas que no tienen coche, y en dado caso de una evacuación, ¿cuál sería la mejor opción que ellos tendrían? Sí, es una buena pregunta. Yo les recomendaría hablar directamente con ellos, ¿no? Por eso el nivel de crear comunidad entre nuestros vecinos y nuestros vecindarios. Tal vez es importante hablar directamente con ellos y hablar exactamente de eso. ¿Qué tipo de ayuda necesitarían si tienen espacio, por ejemplo, si tú tienes espacio Bella en tu carro? ¿Eso es algo que tus vecinos quisieran ser parte de estar en tu grupo? O hablar con ellos antes de estas ocasiones, a ver cómo se les puede colaborar. Sí, ya hemos platicado una vez que otra vez los he ayudado con la transportación, pero sí tengo unos amiguitos pues que también están un poquito lejos. Y uno en una situación de emergencia, ponemos el panorama así, yo tengo mi familia, tengo tres hijos, tengo mi pareja, entonces yo vivo de este lado. Y en una situación de emergencia lo que uno quiere es salir, es cuidar a la familia, entonces ya ahí uno pensaría uno en regresarse, ir por alguien y luego volver o algo, entonces ya es de pensar un poquito, no es que uno no quiera. O sea, mi primera opción es sacar a mis hijos, que estén bien, que estén a salvo. Ya después poder, si se puede ayudar, pero mientras esa familia, esas personas se quedaron a la deriva sin saber qué hacer. Sí, yo entiendo perfectamente ese deseo de ayuda y lo mejor es que esa familia tenga su plan de evacuación, porque tú, como te digo, no sabes en qué dirección el incendio forestal va a estar viniendo y es muy posible que no vas a poder devolverte a donde estén ellos, desafortunadamente. Las autoridades te van a decir exactamente en qué dirección tienes que evacuar. Entonces lo más importante es empezar a planear cómo se le puede ayudar a esa familia que está un poquito más lejos en hacer su plan de, en hacer un plan de evacuación. Y, y por ejemplo, lo que podrías hacer es decirle a las autoridades exactamente dónde está esa familia, quiénes son, para que ellos, ellos puedan ayudar, ayudarles a evacuar. Ok, sí, pues yo en lo que pueda voy a ayudar, pero también voy a, voy a platicar con ellos porque si tengo este, mis tíos ya son mayores, entonces el año pasado que se vino el humo, mi tío con asma y todo, no podía salir y todo eso. Entonces, entonces sí he platicado un poco de eso, pero este, sí estaría bien pues buscar un plan. Muchas gracias por, por la información. Sí, bellas, es un, sí, como todos quisiéramos, ¿no? Como ayudarnos entre todos, pero en ese dado, dado un caso que el, el incendio forestal viene de un lado o del otro, pues cada familia busca su, su plan de evacuación y de preparación. Bueno, seguimos adelante, Elizabeth. Seguimos adelante. So, ahora, ¿dónde voy? So, regresamos a lo de las alertas y vamos a hablar, más adelante vamos a hablar en dónde ustedes se pueden registrar para, para recibir este, esto, estas direcciones en que se encuentran, si se encuentran en nivel rojo, nivel verde, en donde ustedes viven. So, me parece que es, Denise, nos va a platicar un poquito más sobre qué es esta página, Public Alerts. Sí, sí, esta página me gusta porque tiene mucha información en general, si quieren aprender más o si quieren, si tienen preguntas, tiene mucha información y te puedes inscribir para recibir las alertas, si hay un incendio, si la calidad del aire está muy mal. Y ahí, ahí puse cómo lo puedes poner para elegir español y recibir la información en español. Y es, es, es uno más básico, puedo sacar mucha información, pero es más, es más fácil para entender. Y la próxima, oh. Me toca a mí. Ok, so, ¿qué hacemos después de un incendio? Lo más importante es no regresar a sus casas hasta que las autoridades le hayan dicho que es seguro que ustedes pueden entrar. Es peligroso porque si su casa está quemada, puede haber que algunos, algunas paredes se puedan caer o alguna otra cosa en la, en la, en las casas. Asegurándose que todos están bien, comunicándose con sus familiares para dejarles saber que ustedes se encuentran bien, que todos están juntos, cuidándose a sí mismos. Si se sienten mal, llamando a los doctores, haciendo citas para que los vayan a chequear, tomando sus medicamentos y nuevamente manteniendo la calma para que nadie se estrese, tenga alguna, algún otro, como side effect de, de todo este estrés que pueden experienciar. Mientras están pasando por esto, si necesitan que tener copias o agarrar copias de algunos de sus documentos personales, contactando a las oficinas de la ciudad en donde pueden recoger, no sé si necesitan una copia de certificado de nacimiento, un pasaporte, contactando a la, al consulado o cualquier otro tipo de, de, de documento que necesitan. Contactando a los, a las compañías de, como PGE, el del gas, el agua, por si necesitan saber cuánto va a regresar estos servicios a funcionar en sus casas, o simplemente viendo que, cómo pueden ser ayudados. Son algunas de las cosas que se pueden hacer después de un incendio. Sí, una cosa que quería decir, que no mencionamos, pero en el libro sí lo menciona, es siempre asegurarnos de que tenemos copias de los documentos imposibles, ¿no? Como nuestro seguro social, certificados de nacimiento, pasaportes, asegurarnos que tenemos eso en nuestra mochila de evacuación, por si Dios nos quiera, nuestros hogares se queman, pues por lo menos tenemos copia de todos esos documentos. Y después de un incendio, pues ya, eh, llamar a todas esas agencias donde puedes recuperar todos, todos los documentos. Ah, otra cosa también que se nos olvidó mencionar fue incluyendo un poco de cash, no mucho por si, ah, necesitan que utilizar y las tarjetas no están funcionando, no pueden retirar dinero de sus cuentas bancarias, tener algo de cambio en sus, ah, en sus, ah, en sus kits de emergencia también. Ah, eso es algo que también recomiendan. Y este también es otro imagina que está todo en español y puedes ver, ah, en tiempo actual, la calidad del aire en Estados Unidos. Ah, cuando, ah, aquí puedes ver que hay unos incendios en el sur de Oregon y cerca es más a, a Montana. Y esto también le dice los colores otra vez para que puedas ver que como naranja es peligrosa para unos, unos grupos y granada es peligrosa para todos. Y también aquí, ah, en el lado de la página tiene, ah, más páginas si quieres, más explicaciones, más explicaciones de el listo de calidad del aire, si quieres aprender más del humo y salud. Ah, y esta página también la puedes bajar como aplicación en tu celular si tienes, ah, Android o usas Google Play o si tienes un iPhone o usas el App Store y la puedes bajar como tener aplicación. Ah, y más fácil puedes checar la información si, si sabes que vas a estar afuera y quieres asegurar que la calidad, ah, no es peligrosa y no es de niños, puedes, puedes checar. Y también cuando, ah, en tiempos que hay incendios, puedes ver, ah, de, de qué nivel es. Y este próximo que tengo, no más es en inglés, pero, ah, tiene más sensores y más información si, si quieres. Cuando abres la página te va a preguntar, ah, si, si puedo usar tu aplicación y puedes seleccionar que no más para este día. Ah, ah, saber dónde estás para, ah, y cuando seleccionas esto, ah, después le, el mapa se va a hacer más grande en, ah, cerca de, de tu casa. Y en el próximo también, ah, tengo ejemplos de, si les explica unos de los, los, ah, círculos verdes son estaciones donde están, ah, mediendo la calidad de aire. Y aquí puedes ver que este que está cerca del Portland McDaniel High School, la calidad está buena, puedes ver más información, te enseña el número, la categoría, y también te va a dar una recomendación de una acción. Ah, como está verde ahorita va a decir, oh, estás bien, pero cuando es, ah, rojo o ya yendo a morado, te va a decir, como platicamos de, más temprano, que no vayas afuera, cierras las ventanas y, y puertas a tu casa, prende un ventilador con filtro o un purificador del aire. Ah, es así que este le da más información, pero como es en inglés, si tienes un amigo o un hijo que sabe inglés, ah, te puede ayudar para saber, ah, cómo está aquí la calidad y, y las acciones que puedes tomar. Y algunos de los recursos que tenemos en Familias en Acción, ah, es también, si van a nuestra página que está acá abajo, ah, eso es va directa a la página de, no, de Acción Climática. Algunos de los recursos que tenemos ahí es, ah, el link para escribirse, para recibir esas alertas, ah, en caso que hay algún tipo de desastre natural, lo tenemos dividido por el condado de Washington, por si tienen familiares que viven en el condado de Washington, los pueden guiar a nuestra página para que ellos apunten ahí. Tenemos para el condado de Monoma, ah, tenemos algunos otros recursos como, cómo mejorar su casa para, ah, que sea más eficiente en, en, en temas de energía, ah, tenemos el teléfono del condado a quien ustedes pueden hablar, ah, y ellos también hablan en español. Ah, ahí tenemos, ah, ah, ahí tenemos, ah, oportunidades de educación, que significa que, ah, cualquier otro taller que nosotros tengamos, lo vamos a poner ahí, en donde ustedes pueden tener toda la información y el contacto de la persona con quien se tiene que, ah, tienen que hablar para registrarse para esos talleres. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth y Denise. Entonces, creo que este tiempo lo podemos tomar como para, eh, 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 preguntas sobre, hemos hablado de lo que es la calidad del aire, hemos hablado como la calidad del aire, eh, cambia con el humo de los incendios forestales, y como desafortunadamente es una realidad que los incendios forestales, eh, son aún mucho más presentes en la ciudad de Portland, y hablando de cómo nos podemos preparar para un caso de emergencia, tanto de, eh, salir de evacuación por causa de incendio forestal, o cómo prepararnos para cuidarnos del, del humo de estos incendios, y sobre unos recursos que podemos usar para, para buscar información sobre la calidad del aire, y cómo, cómo actuar en un, en un tipo de evacuación, o en una preparación sobre, eh, incendios forestales. Entonces, quisiera tomar un poco de este tiempo como para, para una conversación, y para preguntas y comentarios que tengan ustedes, si tienen preguntas sobre alguna de las secciones, o alguno de los recursos. Entonces, entonces, este sería nuestro momento. Eh, Rocío, gracias, adelante, preguntar. Bueno, ahorita se ha hablado mucho acerca de los, como de los, de los incendios forestales. Sin embargo, pues, no solamente creo que son los incendios forestales los que generan la mala calidad del aire. Bueno, aquí en las casas, creo que hay, sé que hay algunas prácticas que nosotros, pues, llevamos a cabo en el día a día, que ponen en, en riesgo, digamos, esta, estos niveles de, ah, del aire. Entonces, yo quería saber, si hay como alguna lista específica de actividades que nosotros hacemos, ah, este, aquí en casa, y cómo podemos evitarla. Creo que, creo que en alguna ocasión leí algo de que, cuando uno aspira, o, por ejemplo, cuando fríe, o, o asa, no sé. Entonces, quisiera saber si hay alguna como lista. Sí, aquí esta lista es, este, las fuentes de contaminación, y de lo que estás diciendo, ah, estás correcta, que cuando cocinas, ah, de lo que sea, si no más lo tienes prendido para usar el comal por unos minutos, sí, ah, afecta la calidad del aire adentro, especialmente cuando aspiras o si bares. No sé si has parido en el sol, puedes ver cómo el polvo, ah, se, se levanta en el aire y con el sol puedes ver, pero todo eso, ah, afecta, afecta la calidad del aire en la casa. También los calentadores, si son de, de gas o kerosina, ah, si tienes una estufa de leña o chimenea, estas son una lista, lista para empezar, ah, de, de acciones en tu casa que, que causan un poco de contaminación. Ah, la, el, el purificador del aire que yo tengo en mi casa, me dice el nivel de, ah, el porcentaje de aire limpio en mi casa, y cuando lo prendo, yo antes que empiezo a cocinar o después que respiro, y veo que empieza al 100%, se baja como 60, 70, y después de dejarlo prendido por unos 10, 15 minutos, se sube de vuelta al 100. Sí, eh, Rocío, si puedes ver, puedes ver la pantalla. Sí. Sí, perfecto, y como les decía, esta presentación se las vamos a enviar, entonces vas a tener esta lista aquí pendiente. Y, por ejemplo, en el caso de las estufas de cocina, ¿hay alguna, no sé, que sea como de, ah, que sea como más dañina? Porque veo que ahora ya hay, que unas son como de vidrio, otras que tienen, pues están las de gas, ¿verdad? Están las, entonces para ver, no sé, si alguna es mucho más dañina que otras, y si nosotros como, bueno, yo que rento aquí en el departamento, ¿hay alguna forma que yo pueda exigirle o pedirle a mi, a mi arrendador que cambie eso? Porque, pues, está afectando mi salud. Sí, ah, las estufas de leña y de gas son muchas más dañina, y te puedo, pues las mando a Mayelice, pues si ellos te pueden mandar los estudios que han hecho en, ah, como las estufas de gas. Aunque lo tienes prendido por media hora para hacer el horno, ¿cómo cambia la calidad del aire en tu casa? Y, 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 pues, si ellos te estás rentando, puedes usar eso para decidir si vas a rentar un departamento o casa que tiene una estufa de, de gas o que, o si es eléctrica. Si tiene de vidrio o como los más viejos modelos de estufas eléctricas, eso es, no hay una diferencia muy grande y todavía causa un poco de contaminación porque si estás friando algo o cocinando algo, todo eso tiene un impacto. Y es, pues, especialmente en tiempos como el último año, cuando teníamos los incendios, tratando de cocinar lo menos de posible. Y especialmente cuando tengan su, construyen su filtro de aire, cuando cocinan en tiempos que están preocupados por su salud, prendiéndolo de, de, de ayuda a la calidad del aire bien mucho. Pero, pero sí, le mando estudios de, de cómo las estufas de gas son de niñas. Muchas gracias, Denise. Y muchas gracias, Rocío, por tu pregunta. Eh, ¿alguien más quisiera preguntar o hacer un comentario? Sobre alguno, cualquiera de los, de los, de los temas que hemos hablado. Como lo del moho, del moho, ese también sirve el purificador de aire y el ventilador. Denise, ¿crees que nos puedes hablar un poco? No, escucha la, la primera parte de eso. Eh, del moho, eh, sí, el ventilador casero, que el filtro casero que, 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 que vamos a hacer, eh, ayuda a proteger la calidad del aire cuando hay moho en nuestros hogares. Mmm, no tanto. Ah, eso, tienes que, ah, investigar cómo remover el, el moho de tu casa, pero, ah, puede ayudar un poco, pero de verdad, si lo tienes en, ah, en tu casa es, ah, el, el impacto en tu salud va a continuar, aunque tengas un, ah, un purificador o ventilador del aire. Ok, gracias. Gracias, Mercedes, por la pregunta. ¿Alguien más quisiera participar? Yo tengo una pregunta. Este, era sobre la, 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 la positiva acerca del pelo, como que, ah, me gustaría volverla a repasar. Este, eh, creo que lo que entendí fue de que las puntas de nuestros pelos absorbían un poquito más de los químicos que estaban en el aire, o lo, no sé si lo entendí bien. Tu pelo no absorbe químicos, lo, lo, tenía el, el pedazo ahí, un, un, ah, de cabello y la arena y todo para enseñar qué pequeño y qué fino son los partículas que, ah, que pueden entrar a tu sistema y, ah, afectar tu salud y contaminantes del aire. Ah, esto nomás es para enseñar que, ah, un cabello es 50 de 70 micrones, que es muy, muy chiquito, porque si ves tu, tu cabello, se, al ojo se mira bien fino, pero, ah, comparado a, a cómo es la, las materias particulares, el PM 2.5, el PM 10. Es, ah, es para tener, para poder comparar como cuatro, cinco, ah, de los círculos azules es, ah, es lo mismo que un pedazo de, de cabello y de eso un círculo azul cabe cinco o cuatro círculos rojos, que es el PM 2.5. Y eso es el más común contaminante del aire y es lo que muchos de los estaciones de aire, ah, es lo que están midiendo para ver cuánto hay en el, en el, ah, en el aire que estamos. Gracias. Y es como para comparar exactamente los tamaños de esas partículas con algo que, pues, estamos como acostumbrados a ver, ¿no? Sabemos qué tan grueso es nuestro cabello, entonces, pensando que una partícula es aún mucho más pequeñita que nuestro cabello y cómo se puede meter en esos, eh, los vasos y los, eh, capilares que tenemos en nuestros pulmones, ¿no? Aunque esas partículas tan, tan pequeñitas afectan nuestros, eh, sistema respiratorio y sanguíneo. Entonces, eh, como para comparar, es como para comparar ese tamaño. Gracias, Jocelyn, por la pregunta y, Denise. Y, José, ¿tienes una pregunta adelante? Sí, tenía una pregunta y quería saber si, ah, tenemos estudios que nos indiquen qué áreas son más riesgosas, eh, por la generación de particulados que producen las industrias, los camiones, eh, que sean más peligrosos para nosotros. En, tanto en Portland como en Clackamas y, y el área de Gresham. Este mapa enseña eso un poco. Ah, no cubre todo la área de, de Multnomah County, ah, pero sí puedes ver en Portland, de Hillsboro, ah, de Milwaukee, un poco de Clackamas y Gresham. Y si tienes la curiosidad, también te puedo mandar más información. Ah, pero casi siempre se tienen la curiosidad. En las carreteras principales va a haber más contaminación. Donde, ah, como en el north de Portland, donde están todos los, hay, ah, las, como, como se dice, los manufacturing plants. Ah, ahí va, va a haber más contaminación. Ah, también, donde las rutas principales, donde pasan los camiones de cargo, los camiones, los autobuses que usamos de transportación, también va a haber más ahí. Ah, y también, donde hay menos árboles, es, es algo que tienes que fijar, donde casi no ves parques, árboles, espacios verdes, va a haber más contaminación, porque los árboles son muy buenos para. Sí, exactamente, entonces, existen muchísimos estudios y de pronto con Denise podemos hacer un, mandarles unos, unos links a alguno de esos datos que tenemos aquí a nivel de Munoma y, y Oregon también existen. Se les podría dar también como recurso. Y bueno, yo creo que tenemos tiempo como para otras dos preguntas o comentarios. Y también, ah, si tienen más preguntas después de, de esta noche, en el futuro, cuando tengan más, ah, le voy a dar mi información a Maya Elizabeth si me quieren preguntar algo, también ellos también les pueden ayudar, ah, ya que tengan más tiempo para repasar la información y cuando empiezan a construir su filtro. Ah, ah, o si empiezan a leer algo y, 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 y quieren, ah, ah, ayudan, entiendo lo, lo que dicen, me, me, me pueden preguntar lo que sea. Muchas gracias, Denise. Bueno, entonces, bueno, entonces, se nos está haciendo tarde, un día largo, mucha información, muchísimas gracias por, eh, por estar aquí estas dos horas después de todo lo que han hecho durante todo el día. Eh, 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 les agradecemos bastante de que estén aquí, estemos aprendiendo juntos y juntas de, de, de cómo, eh, cuidarnos cuando, sobre, sobre, sobre los diferentes tipos de aire y cómo estar preparados. Entonces, muchísimas gracias. Y, 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 y si no hay más preguntas, eh, te lo paso a ti, Elizabeth, para que nos digas cuáles son los. Sí. Y entre espacios a seguir. Como dijo Maya, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta noche y, como algunos de ustedes se acuerdan, nos encantan las, ah, surveys, las encuestas, ah, para, entonces, si ya ustedes se acuerdan, apuntar, aprender su teléfono y, ah, apuntarlo hacia este código QR, ah, va a ser una encuesta súper fácil, súper corta, nada más para contarnos qué tal les gustó el taller, ah, cuáles son algunas cosas, de las cosas que necesitamos cambiar para los siguientes talleres, ah, y sus comentarios de qué, cómo les gustó, bueno, cómo les gustó el general el taller o qué son otras cosas que deberemos de incluir en el taller. Voy a estar poniendo el link a la, a la encuesta en el chat, también para los que no puedan utilizar el teléfono con el código QR. Por favor, por favor, de completar estas encuestas, ah, antes del 17 o en el 17 de noviembre. Una vez que yo haya recibido esta encuesta, entonces enviará su tarjeta de regalo. Por favor, esperen dos semanas para recibir esta tarjeta. Si en dos semanas no la reciben, por favor, de avisarme de inmediato para que yo vea que es lo que pasó con su tarjeta. Todas las tarjetas van a ser enviadas después del 17 de noviembre. Entonces tienen hasta el 17 para poder, ah, completar el, ah, la encuesta. Y si no pudieron recoger su mochila, por alguna razón, siéntase con la, ah, confortidad de enviarme un correo electrónico o si tienen alguna otra pregunta igual. Una cosa, yo, yo puedo llenar la encuesta ahorita, ¿verdad? De una vez. Sí, si le, si gusta llenarla ahorita, sí. Perfecto, pero cuando escaneé el código Q por curiosidad, te dice que necesitas permiso. Me dice aquí, usted necesita permiso. Me acaba de decir, me acaba de, acabo de ver el mensaje. Sí, eso que quiere es que. Déjenme un momento y ya les doy permiso para, para usarlo. Un momento, gracias. Y también para la que, para el, para el link también te pide permiso. Ok. Para los que están. Te pide también. Sí, es lo que me acaban de decir. Para los que están en su teléfono, si ustedes me envían un correo electrónico, ah, diciéndome que necesitan el link para la encuesta, ah, yo se los envío. ¿Cuál es el, puedes poner en el chat, cuál es tu, tu email? Sí, Elizabeth. Está aquí en la pantalla. Creo que vamos a tener que, que mandar el link. No lo, lo puedo cambiar en este momento. Ah, me lo podrían mandar a mí por texto, porque recuerdas Elizabeth, que tengo problemas con el correo contigo, por favor. Ok, ya, yo se lo mando. Ah, yo prefiero que me lo mandes por correo, Elizabeth, si puedes. ¿Me puedes responder a, a uno de los mensajes que he enviado y decirme que necesitan el, 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 el link para el, para la encuesta, por favor? Sí, entonces. Y pudieran, perdón, Elizabeth, pudieran mandar el link a todo lo que estamos aquí en nuestro correo. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer, vamos a mandarle el link a todos. Es simplemente que tenemos un problema con unas, unos emails en particular que no les están dando, pero les vamos a mandar el, el correo con el link de la evaluación aquí a todos y a todas. Y veo, Magdalena, que tienes la mano alzada, no sé si tengas una pregunta. No, es lo que le, le estaba comentando, Elizabeth, que si me la podría mandar por correo electrónico, se me hace más fácil a mí. Sí, perfecto. Ok, gracias. Todo el mundo lo va a recibir por correo, muchas gracias. Y bueno, antes de que nos vayamos, antes de que nos vayamos, quisiera decir que, como les, me mencioné en este momento, en, en, al principio de la charla, este es nuestro primer taller de este tipo en Familias en Acción y estamos, y esperamos que podamos hacer este tipo de trabajo el otro año y el siguiente año. Y nos vamos a enfocar en lo que es el, el humo y la calidad del aire y los incendios forestales. También queremos hablar sobre las tormentas de invierno, como las tormentas de nieve y las tormentas de hielo que tuvimos el año pasado también. Y queremos también tener talleres de preparación sobre las oleadas de calor también, como las que tuvimos este año también. Entonces, la idea es que vamos a seguir teniendo este tipo de talleres con esos tres temas y esta es la primera vez que estamos haciendo, así que todos sus comentarios, toda esa información que nos puedan brindar, nos van a ayudar a hacer este, este tipo de talleres mucho mejores para la comunidad. Entonces, apreciamos todos sus comentarios y Ana Berta, sí, adelante. Quería decir que en mi nombre y me imagino que con todos los presentes queremos darle un aplauso a las, a ustedes por habernos invitado y gracias, estuvo fantástico, aprendí mucho y les damos todos un aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por toda la información. Muchas gracias. Pues de nuevo les vamos a mandar la encuesta, les vamos a enviar nuestros correos, el contacto de Denise López que trabaja en Smart Cities PDX, que es una agencia parte de la ciudad de Oregon, con todos los recursos, con esta presentación, con las diapositivas, para que tengan toda esa información a la mano. Bueno, entonces muchísimas gracias por estar hasta esta hora, tarde de una noche oscura con nosotros y nos conectaremos más adelante en otras oportunidades. Muchas gracias, ya se puede entrar a la encuesta. ¿Ya se puede entrar? Ok, súper. Sí. Funcionó. Sí, gracias. Bueno, hasta luego, nos vamos a quedar aquí un momentico si alguien tiene una pregunta, pero ya pues se pueden desconectar. Que tengan buena noche. Bueno, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Nos vemos. Igualmente. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.